Yeah Yeah ¡Til Pera! ¡Ok! ¡Til Pera! ¡In the house! ¡Bienvenido, bro! ¡Ok! ¡Ok! ¡Bienvenido, abuelo! ¡In this business of a way! ¡Oh yeah! ¡Press out the game! ¡Fordatis! ¡Bienvenido, abuelo! ¡Y'all thinkin' what we always played to win! ¡G-N-N-G! ¡It's the star, son! ¡Y'all thinkin' what we always played to win! ¡It's the star, son! ¡So that's all for you! I'm wiping out your whole team Ow! It's bloody a game For everything I shatter these schemes The bader you see The more lies you tell 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 ¡Fuerte el ruido para Liz Vega!